Estamos ahora con Karina Lencina y Javier Balbuena, quienes están, son los corógrafos de Zapucay. Hoy la comparsa que mantiene también, mantiene su corona, mantiene esto que fue su victoria, quedó en el 2020. Pero bueno, se están preparando ya para la nueva edición. Buenas noches, ¿cómo están Karina, Javier? ¿Cómo están? La verdad, estamos muy muy bien, contentos de estar nuevamente al frente de la comparsa y tratando de que los chicos puedan llegar todos muy bien al 18 de febrero, con la alegría y la energía que le caracteriza a Zapucay. Javier, ¿cómo lo ves a la comparsa? ¿Cómo se están preparando para lo que van a ser las nuevas noches? Después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué tal, buenas noches? No, van bien, gracias a Dios. Arrancamos el 2022 con todo, a practicar, a repasar los temas, marcar paso por paso todos los temas. Y bueno, acá estamos ya repitiendo, como habrás visto, es un minicorsódromo, lo estamos haciendo y bueno, aquí estamos con todo. ¿Cómo se están preparando en el sentido, bueno, tal vez se hayan encontrado disminuidos con la cantidad de participantes o cómo están con los participantes de cada una de las comparsa, no? Mirá, en cada uno de los grupos se trató de mantener la cantidad de números, pero obviamente hubieron algunas bajas, eso no quita que los chicos puedan mantener la misma energía en el grupo y también las coreografías que tengan la misma dinámica, estamos tratando de que todos se luzcan, repasando algunas coreografías y poniéndonos nuestra cuota para este año de novedades también. O sea, ¿va a haber alguna que otra sorpresita aparte de lo que ya se trabajó en el 2020? ¿Algo que nos pueda adelantar, Javier? Bueno, va a ser una sorpresa, no. La verdad que todos sabemos que la comparsa vuelve a entrar con el mismo tema y bueno, además de la comparsa, hay grupos también que bailan, digamos, ellos también tienen sus prácticas aparte y bueno, son tres, cuatro grupos que trabajan intensamente y nosotros que estamos con la mayoría de la comparsa que ya van a ver en esos tres grandes fines de semana. Karina, ¿nos podrías contar cómo lo ves a cada uno de los comparseros? Porque, bueno, sabemos que estamos en la cuenta regresiva, fue todo muy sorpresivo también a última hora por ahí un poco enterándonos de que se hacía efectiva la comparsa. ¿Cómo lo ves a cada uno de los comparseros y cómo se están preparando, no? Mira, yo creo que las ganas están presentes en todos. Por ahí esta situación de pandemia que estamos atravesando, nos decae un poquito, pero viniendo al ensayo se van inyectando de esa energía y yo veo a los comparseros con ganas de disfrutar porque hubo un año que paramos y que eso se mantuvo ahí encerradito. Yo creo que el día que pisen el consódromo no solamente lo van a disfrutar como siempre, sino el doble y el triple porque hace dos años que no están en el carnaval y eso también tiene su peso. O sea, el primer día yo creo que va a haber más de una emoción en todas las comparsas, no solo en Zapucay. Por último, Javier, ya te consulto, te molesto la última vez, Javier, porque yo siempre veo, yo soy formoseño, a mí me cuesta esto de descubrirme mucho en las comparsas, pero siempre los veo a las comparsas, cada una de las comparsas muy unidos, muy unidos en todo y este año también se da la característica de que va a faltar una de las comparsas. ¿Cómo viven esto y cómo se lo plantean? No, creo que cada comparsa está trabajando y si vos decís que falta una comparsa, bueno, esos mismos comparseros se encargan, tienen la posibilidad de entrar en las otras comparsas y así trabajar con nosotros, como hay muchos comparseros y en otras comparsas también y bueno, ellos van a disfrutar cada momento, cada intensidad y cada noche. Bien, muchísimas gracias y bueno, que sea el mejor de los éxitos, ¿no? Bueno, así será, gracias, feliz carnaval. Feliz carnaval.